Y también te piensas amigo, que nos estive gollando Que me esterece el alma y ella te dice Nos estive gollando, gollando del corazón Es un señor por la vida, es un señor de tu amor Y adiós con el Dios se apaga, eso también lo aprendí Cuando estive gollando, no hay que decir Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido Pero también que de todos, soy el que más has seguido Soy el que más más quisiera, hoy en día quererte volver Soy el que me lo merece, primas de tu querer Nos estive gollando, gollando del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con el Dios se apaga, eso también lo aprendí Cuando estuve llorando, cuando me quedé sin ti Y adiós con el Dios se apaga, eso también lo aprendí Cuando despidí llorando, cuando me quedé sin ti Y adiós con el Dios se apaga, eso también lo aprendí La mejor manera de decir te quiero es poder cantarte Música romántica Poder este chacate junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decir de todo De manera hermosa Lo que voy diciendo Es por cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de pendura el alma Melodilla de amor Paso que me desgarra Por ser un pagador Y de verdad se ama Que con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta que puedo besar Aunque lejos me vaya Y que mi voz estará Muy dentro de tu alma Música La mejor manera de decir de todo De manera hermosa Lo que voy diciendo Lo que voy diciendo Es por cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de pendura el alma Melodía de bendura el alma Y se llena de pendura el alma Oración para vos Y de verdad se ama Y se llena de pendura el alma Que con música romántica Porque con música romántica Y de verdad se llena de pendura el alma Y se llena de pendura el alma ¡Suscríbete al canal!